Bienvenidos, nuevos yogurcitos. ¡Doctora Hanna, yo te quiero hacer cositas! Esos son mis síntomas, ¿qué me recomiendas? Eh, compra la almohada. ¡Compra! ¡Compra almohada! ¡Yeah! Esa es mi recomendación para ti. Compra la mercancía, la almohada, la almohada de Janita. Y podrás hacer cositas con almohadas, ¿qué te parece? No sé si tu vida mejorará, lo más seguro que no. Mentalmente no, emocionalmente tal vez no. Pero mejorarás físicamente, esperemos. Estas preguntas me están gustando, me están gustando, por favor.